En el quinto día consecutivo de paro de subtes, las principales terminales de la red de la capital federal muestran una actividad mayor de la habitual, mientras que los usuarios hacen otra su descontento. Hace cinco días que estoy sin el servicio, la verdad que es bastante difícil llegar hasta la facultad de medicina, bastante jodido llegar, o sea que es casi imposible. Ahorita tardaba 15 minutos y ahora tardo 45, y a veces tampoco llega a tardar una hora. Hoy había mucho problema en la mañana, llegué y estuve casi como 40 minutos fácil para subir al colectivo. Y hay que hacer muchas colas para tomarse un colectivo, y nada, encima en general tampoco anda bien el tren, así que digamos que estamos en el horno, hay que salir mucho antes, porque bueno, el colectivo tarda más que el subtes, que alguno se haga cargo, no por ganar ninguna discusión, sino por nosotros. Ahora directamente cuando me enteré no viajé, ni siquiera quise intentar, puede ser que no está, pero los días que está también lo mismo, tarda mucho, hay veces que dice que termina 10 y media, y termina 9 y media, 10 y todas esas cosas, sobre todo la D que está por allá en Palermo. Y a mí también me influye porque soy vendedor y me molesta, porque me influye por el trabajo, porque está lleno de cola fuera, aparte. Yo soy de La Plata, vengo habitualmente dos días por semana acá a Buenos Aires, y me manejo en subte. La verdad que es una complicación importante porque perdés mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, los que somos usuarios de subte lo sentimos. Yo creo que acá hay que dejar de lado, agar apetencias personales del gobierno nacional, provincial, que también se obligaría a juntarse, y el municipal de acá, ¿no? Con Macri a la cabeza, tratar de juntarse los tres y encontrar una solución, porque por medio está el salario de los trabajadores, la seguridad que tiene que ver todo lo que es el transporte sobre rieles, que está hecho un desastre, y los usuarios que somos rehenes de una situación, la verdad que es lamentable. Y los colectivos van llenísimos, mucho no se puede viajar, digamos. En sí siempre el subte fue igual, el servicio nunca me fue bueno, digamos, para mí. La verdad que nunca me gustó. ¿Y en tu caso cómo ha sido la experiencia? Sí, es complicado también, por el tema de que quizás los buendies están un poco más llenos también, sí. Es un despiole total, no se puede andar en la calle. Encima, no sé cuándo se va a acomodar todo esto, pero en realidad vienen todos los coches llenos, todo, viste, que desborda la gente. Nosotros hacemos tres paradas y después ya no sube más nadie. Tenemos que revolver a todo. ¿Entendés? Toda la gente queda gamba. Yo estoy viajando, estoy llegando de Mar del Plata, me encuentro con que no hay subte, y bueno, tengo que tomar el colectivo. Me queda otro. ¿Tarda mucho más tiempo? Sí, como más tiempo y es mucho más caro, sí, sí. Toda la gente, también me complica. ¿Cómo notás el clima en la calle de la gente? No, muy tensa, muy enojada, muy tenso, muy enojada, muy irritada, digamos. Lo que pasa es que se complica mucho, viste, por el tema del tránsito y la cantidad de gente que hay para los colectivos. No dan abasto los colectivos con todo. Porque se juntan los que viajan siempre en el colectivo, más los de subte, entonces es imposible viajar. Una vergüenza es esto. Yo sí o sí lo necesito. Me cobran dos pesos con cincuenta, porque sí o sí lo tengo que pagar, porque si no, no puedo viajar. Y de repente que me hagan esto, no sabés lo que me cuesta poder viajar de provincia hasta acá, por todo el puro asunto del subte. Y después acá, imagínate que es todo un trámite. Acá tenés que pedir permiso, o pedí por favor que te frene un bondi. Imagínate, llegué y se me fue. ¿De qué trabajás? Yo soy cartonero. Y yo, gracias a Dios, no me va bien, pero yo puedo pagar mi boleto.